Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siempre hemos incorporado becarios, maestrandos, doctorandos que se han interesado por nuestras investigaciones, que las han completado, que las han ampliado y que han participado de la práctica de la investigación junto con nosotros. Nosotros también han presentado trabajos, han publicado, han publicado, o sea que no somos solamente nosotros cuatro, sino un grupo de jóvenes investigadores que con sus tesis de maestría o sus tesis de grado o sus doctorandos y sus tesis de doctorado están ampliando y completando el panorama de nuestras investigaciones. Bueno, ese es el escudo de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que está en la provincia de Córdoba, que es una provincia central, centro del país, y no es de la capital, está los cientos, quiero decir, no es de la capital, y bueno, ahí nos hemos iniciado y ahí hemos realizado toda nuestra carrera profesional y científica como docentes y como investigadores. Los tenía que mencionar, porque son un apoyo permanente, deben ser muchos años para ellos. Bueno, yo lo que voy a presentar ahora son resultados de investigaciones y no voy a hacer, no de investigaciones completas, porque obviamente no se puede hacer en este espacio de tiempo, pero les quiero comentar, resultados parciales de dos investigaciones. Dentro de esta línea de escritura académica, diversidad y disciplina, una investigación que es consignas de escritura, consignas de escritura, y conceptualizaciones de los docentes de la carrera de Ciencias Sociales y Humanas. Con ciencias de escritura me refiero a las tareas que los profesores solicitan a los estudiantes, y con conceptualizaciones me refiero a lo que los profesores piensan de la escritura, y sobre todo de la relación entre escritura y aprendizaje, qué piensan, qué dicen, qué es, cómo consigue la escritura, y el estudio 2, que es el mismo tipo de cuestiones, pero desde el punto de vista de los estudiantes. Entonces, lo que a mí me interesa compartir con ustedes ahora es poder contrastar estas dos perspectivas, la de los docentes y la de los estudiantes, este proyecto de investigación que fue Tarea de Escritura y Aprendizaje, valoración y conceptualización de los estudiantes, y cuáles son las tareas que más valoran los estudiantes desde el punto de vista del aprendizaje, y cómo, de todas las tareas que le dan los profesores, cuáles ellos valoran más, es decir, las que les permiten aprender más y mejor, y también qué piensan de la escritura, de las relaciones entre escritura y aprendizaje. Y me pareció muy interesante contrastar estas dos perspectivas, docentes por un lado, estudiantes por otro, porque eso le va a dar sentido a esa paréntesis de preguntas del título, para ver si los sentidos y los significados asignados a estos procesos son compartidos por estudiantes y por docentes. Bueno, entonces, para los dos estudios, las perspectivas teóricas, pues no las voy a desarrollar, simplemente las menciono, son los trabajos de la psicología cognitiva sobre los procesos de escritura y también las operaciones involucradas en la síntesis inclusiva para producir determinados textos, también los enfoques de escritura, también la relación entre escritura, aprendizaje y tipo de tareas, también la escritura y diversidad disciplinaria y profesional, los estudios acerca de la escritura y la diversidad disciplinaria y profesional, y la alfabetización académica, lo que se llama alfabetización académica, o escritura académica, o literacidad, como también lo llaman. Yo no los voy a desarrollar porque, bueno, algunos son suficientemente conocidos, pero además los voy a ir articulando en el transcurso de la exposición. Pero son bases teóricas que nosotros mantenemos, y supuestos teóricos que nosotros mantenemos desde hace mucho tiempo, y que han estado siempre fundamentando nuestras investigaciones. El estudio 1, como ya les dije, Consiglas de Escritura, conceptualizaciones de docentes de carreras de ciencias humanas y sociales, tenía por objetivo justamente identificar y caracterizar las consignas que los profesores solicitan en distintas materias y distintas carreras de las ciencias humanas y sociales, y analizar las conceptualizaciones de los profesores, que piensan, que dicen, que hacen respecto de la escritura y de la relación que se puede organizar. En la primera parte, lo que nosotros hicimos es reconectar consignas de escritura, y en la segunda parte, lo que hicimos es reconectar datos mediante entrevistas a los profesores. ¿Qué carreras seleccionamos para este trabajo? Es decir, profesores, ¿de qué carreras seleccionamos? Seleccionamos dos carreras a partir de formación docente, profesorado en Historia y profesorado en Educación Física, y dos carreras de formación profesional, licenciatura en Psicopedagogía y en Ciencias de Comunicación. Nosotros seleccionamos estas cuatro carreras tan diferentes porque pensábamos que íbamos a encontrar diferencias en las tareas que solicitaban los profesores, dada la diferencia del campo disciplinario, por ejemplo, Educación Física e Historia, o Comunicación en Psicopedagogía. Dentro de las carreras de perfil de formación docente, nosotros recogimos consignas de profesorado de Historia, de profesorado de Educación Física, o auxilia, efectivamente, y dentro de las carreras de formación profesional, Ciencias de Comunicación 8, 25 de Psicopedagogía, y en total recolectamos 216 consignas. No es esto una muestra representativa, para nada, porque nosotros estábamos dependiendo de la voluntad de los profesores, que, aunque se las pedimos a todos los profesores de las carreras, bueno, esos son los que nos hicieron llegar las consignas, así que no es una muestra representativa, sino que nos movimos por este criterio de accesibilidad, es decir, la disposición, obviamente, como nosotros pertenecemos al campo, al Departamento de Ciencias de Educación, la licenciatura de Psicopedagogía, y los profesores son colegas, amigos, compañeros, maestros, son los que más accedieron a darnos las consignas, por eso les digo, no es una muestra representativa. No obstante, ello a nosotros nos permitió hacer algunos análisis. En primer lugar, ¿qué hicimos? Clasificamos las consignas de escritura, todas las que teníamos, las 216 consignas, de acuerdo a las demandas cognitivas implicadas. Si la tarea solicitaba una simple reproducción de información, si implicaba reorganización de la información, o si implicaba transformación de la información. Por eso les digo que está a la base presente el modelo de procesos de escritura de Veraiter y Cernomalia. Y después agrupamos las consignas después de esa clasificación, según asignaturas que fueran exclusivas de cada carrera y asignaturas comunes a todas las carreras. Por ejemplo, asignaturas inclusivas, les doy ejemplos. Estructuración y patología del lenguaje es una materia exclusiva de la psicopedagogía, de la carrera de psicopedagogía. Comunicación impresa aplicada es una asignatura exclusiva de la carrera de ciencias de la comunicación. En cambio, metodología de la investigación es común a las cuatro carreras. Entonces, los ejes de análisis de las consignas fueron los siguientes. ¿Cuál era el género académico predominantemente solicitado? ¿Qué nivel de procesamiento cognitivo exigía la tarea? Si era superficial en el sentido de la reproducción, o si era profundo en el sentido de generar mal información. Y el grado de estructuración de la tarea que se refiere a la especificación de pautas, orientaciones, directivas para realizar la tarea. Que lo tomamos de un trabajo de estas autoras, ruinas o ligas de la Universidad de Barcelona. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos esto, en las consignas. Entre los géneros solicitados, la mayoría son géneros académicos no vinculados a prácticas profesionales. Dentro de ellos, el género que predomina es respuestas a cuestiones o preguntas e informes. Que predomina en las cuatro carreras. Por ejemplo, Bueno, yo ahí tenía ejemplos vinculados a cada una de estas características de estas tareas. Y encontramos géneros académicos vinculados a prácticas profesionales. El género que predomina es el género periodístico y obviamente en la licenciatura en ciencias de la comunicación. Es decir, que en las cuatro carreras, lo común a las cuatro carreras es solicitar tareas muy semejantes. Guías, respuestas a preguntas, como por ejemplo una guía de lectura, por ejemplo a un examen, por ejemplo un parcial, que implica, por ejemplo, en cuanto al nivel de procesamiento, hay tareas, aunque no parezca, que implican simplemente reproducir la información, otras que implican organizar o reorganizar la información, en cambio que en los que están vinculados a las prácticas profesionales implican generar nueva información. En los géneros académicos no vinculados a las prácticas profesionales hay totalmente ausencia de especificaciones. Simplemente se dice reforma a estas cuestiones o desarrolla el tema sin ninguna otra especificación. Y, en cambio, en los géneros académicos vinculados a las prácticas profesionales son muy escasos, pero esas que implican un nivel de procesamiento más profundo, como es inventario general, hay presencia de clasificaciones, de situaciones de divulgación, de improducto solicitado, del procedimiento de realización, pero lo encontramos nada más que en esa carrera, en ciencias de la comunicación, y en esa materia, porque en las otras materias también predominan aquellos no vinculados a prácticas académicas y o profesionales. Entonces, lo que nosotros encontramos, pudimos sistematizar que hay un continuo, encontramos en las tareas que se les solicita a los estudiantes, un continuo entre reproducir, organizar y reorganizar e inventar o generar información o conocimiento que, digamos, encontramos estas tareas de nivel de procesamiento más superficial y otras tareas de nivel de procesamiento más profundo, como puede ser esa, por ejemplo, de elaborar una nota editorial para una revista que es más propia de la carrera de ciencias de la comunicación. Bueno, en la segunda parte del estudio, yo les dije que habíamos empleado entrevistas como sistemas de recolección de datos y entrevistamos a 16 docentes, la muestra estaba constituida por 16 docentes, hicimos una selección aleatoria de los docentes que nos habían dado las consignas y los criterios de selección fueron seleccionar docentes que solicitara tareas reproductivas en una asignatura exclusiva y en una común y docentes que, un docente que solicitara tareas reorganizativas en una asignatura exclusiva y en una común. Total eran 4 docentes por carrera, entonces, los 16 docentes que entrevistamos. Pues está basado fundamentalmente el estudio de casos, ¿no? Vuelvo a repetir, no es una muestra que me se está haciendo. Los ejes de análisis son cuáles son las conceptualizaciones acerca de la escritura y de la relación entre escritura y aprendizaje y la relación entre escritura y género y prácticas profesionales o científicas. Bueno, con respecto al primer eje de análisis de las relaciones entre escritura y aprendizaje, encontramos estas ideas de los profesores. En primer lugar, la tarea de escritura como una práctica tradicional instituida, tal como se viene haciendo de siempre, ¿no? Como registro de información, como soporte por el estudio, como control, como evaluación. Otra concepción, otra idea y la tarea de escritura como una práctica valiosa para los aprendizajes, reconoce que es valiosa para el aprendizaje, nosotros vemos de ahí el distinto toma de conocimiento inicial, del valor de la escritura para el aprendizaje y la tarea de escritura como práctica conceptualizada que en este caso, sí, los pocos profesores en que encontramos esta idea reconocen el valor de la escritura como instrumento de aprendizaje, como la función epistémica de la escritura. Entonces, por ejemplo, la tarea de escritura como una práctica transicional instituida, acá entrevistamos un profesor de primer año de la licenciatura que solicita a los alumnos responder a unas preguntas y una guía de lectura. Bueno, con la guía de lectura de alguna forma los estás obligando a los alumnos a que lean el material que si no, no lo hacen. El hecho de que quede escrito es un instrumento más de estudio, es decir, es que es también como un registro para estudiar. La escritura es como uno de los planes básicos para poder adquirir el conocimiento de la materia y para poder demostrar y poder evaluar los conocimientos de la materia. Está claro acá que la escritura es un medio de registro de información y un medio de control de lecturas y de evaluación de los aprendizajes. Entonces, con esta concepción y con esta idea se entiende la escritura como un registro de información, un soporte para el estudio, control y evaluación. Ahora, la otra idea en segunda es la tarea de escritura como una práctica valiosa para los aprendizajes. Entonces, este profesor de primero, pero de un profesorado dice, es fundamental esa relación entre escribir y aprender. Cuando una persona puede escribir es porque ha reflexionado críticamente y está sentando una opinión con fundamento. Tendría que tener una íntima relación entre el que el alumno aprende y la transferencia al papel de lo que aprende. Estamos fallando antes, dice, en el análisis y la reflexión que tienen que hacer los alumnos para que puedan escribir. O sea que acá tenemos así, nos pareció que es un disciplinario de toma de conciencia, a diferencia del caso exterior en el estudio y el aprendizaje, pero está la idea de que hay que primero pensar reflexionar para poder después escribir. Se da a amar lo que hemos pensado, las ideas que hemos elaborado claramente, plasmarlas en el papel. Y por último, tenemos la tarea de escritura con una práctica conceptualizada que es su fragmento de la respuesta en la entrevista. En la segunda parte de la materia se pone énfasis en el aprendizaje de estrategias de escritura empezando a orientarse en las escrituras académicas. La escritura de síntesis textuales pone en marcha procesos de selección, comparación, complementariedad, confrontación, integración de estructuras. Esto lo dice un profesor de primero de la licenciatura, pero nosotros lo ponemos como una práctica conceptualizada porque digamos que tiene una concepción de escritura clara vinculada al aprendizaje. Entonces, acá se entiende la escritura como herramienta para la promoción de aprendizas que significa activos y profundos reconociendo su función epistémica porque hay procesos completos, comparación, contraste, complementariedad, síntesis, etc. O sea que tenemos la tarea de escritura en estos tres conceptos. La tarea de escritura como una práctica de atracción instituida, el primer caso, el primer ejemplo que les di, que les mostré, perdón, son prácticas instituidas por tradiciones de enseñanza y de escaso a nivel de complejidad. Como responder a preguntas porque son, no es porque las preguntas siempre sean de escasa a nivel de complejidad, sino porque las preguntas se responden siguiendo linealmente el texto del cual estudia los alumnos. Entonces, se va mucho a la reproducción de la información, a veces textual, de la información de los libros. Y acá no se advierte en un periodo cuáles son los procesos cognitivos implicados. Tampoco se proveen especificaciones o intervenciones destinadas a la producción del texto ni a la revisión del texto. Se entregan, los alumnos entregan los trabajos y, bueno, el profesor lleva registro de quién entregó, no entregó, señala algunos errores se los devuelve, pero ahí queda la información, no se vuelve sobre el texto. En el segundo caso, la escritura como una práctica valiosa para los aprendizajes. Se reconoce el valor de la escritura pero no se construyen diseños didácticos que permitan sostener los procesos de escritura. Sí, se dice, es importante, pero nada más. Pero la idea es interesante porque dice, escribir consiste en expresar ideas ya construidas y organizadas con anterioridad al acto mismo de escribir o al acto mismo de comoderno texto. Por lo tanto, tampoco se proponen diseños didácticos para ello. Y en el tercer caso, sí, se desarrollan prácticas de escritura que forman parte del dispositivo didáctico elaborado para las asignaturas que son coherentes con los enfoques de las asignaturas y con los contenidos de las asignaturas. Es decir, se da espacio en el aula para orientar los procesos de producción, de lectura, de producción y de revisión y de reescritura del texto. Por eso, es decir, es una parte del dispositivo didáctico. Está pensado como una actividad para desarrollar en las salas clases con una clara idea de la vinculación de la institución y de revisión. Bueno, y la otra cuestión, el segundo que género es la relación entre escritura y género y prácticas profesionales. Bueno, acá también encontramos tres ideas de los profesores en el conjunto de los que entrevistamos. Algunos que consideran el escrituro como parte de una práctica profesional o científica, se solicitan géneros que se demandan el desempeño profesional, pero no se enseñan. Se exigen esos géneros, pero no se enseñan a producirlo. La escritura como parte de una práctica profesional y o científica, pero no se solicitan géneros que se demanden posteriormente del desempeño profesional y por lo tanto tampoco se enseñan. Y la escritura es indigna de las prácticas profesionales y científicas. Pero no se entiende nada a ver las tareas de escritura con lo que los alumnos van a tener que producir cuando egresen de la universidad. Por ejemplo, en el primer caso, la escritura como componente de las prácticas profesionales y científicas. Esto es lo que dice un profesor de quinto año de licenciatura. Uno de los tipos de estrategias que trabajamos en el seminario, se llama Seminario de Investigación, la materia, hace a la formación de futuros investigadores. Una de las habilidades importantes es la escritura, que se respete en la estructura del trabajo, las citas bibliográficas. Entonces, desde el comienzo, vamos a trabajar con ese tipo de estrategias. Con el escrito solicitado, ella tiene informes de investigación, es decir, un informe acerca de lecturas de investigación. Con el escrito solicitado estamos apuntando el trabajo con el contenido de la investigación y el desarrollo de las habilidades para escribir una comunicación de los resultados de la investigación. Porque ella le da, la profesora le da un conjunto de investigaciones y le da una serie de pautas para el análisis de este día. Pero no es que deje lugar o espacio en el aula para trabajar la producción de ese informe que tienen que realizar los alumnos. Entonces, los alumnos si necesitan orientación, ayuda, colaboración, pueden recurrir a la escrituría, pero eso ya es una cosa individual de cada alumnado no está previsto desde el dispositivo didáctico. Aquí, entonces, se solicitan géneros que se demandan posteriormente del desempeño profesional que va a ser un informe de investigación pero no se enseñan. La escritura como parte de una práctica profesional y o científica los profesores, bueno, nosotros preguntamos en la entrevista qué escriben los egresados del profesorado de Historia o de Educación Física, perdón, entonces dice los profesores escriben planificaciones o informes de actividad son cuestiones muy pautadas selección de contenidos alguna evaluación de la forma de trabajo eso dice que hacen los profesores que se están desempeñando ya como profesores de Educación Física pero después dice en una materia de primer año me interesa que los alumnos escriban, describan, expongan una valoración personal que pueden estar armando cosas que provengan del análisis previo de algún texto como una forma de ejercitar la escritura así que no tiene nada que ver con aquellos textos que tienen que escribir los profesores una vez que están en el diseño profesional efectivo entonces aquí tenemos la otra concepción no se solicita que los géneros que se demandan posteriormente el diseño profesional y el científico y después tenemos otra idea que es la escritura totalmente no es una idea porque no lo tienen es la escritura escindida de las prácticas profesionales no científicas fíjense lo que dice este profesor del primero de licenciatura cuando yo pienso en un trabajo práctico o en una guía de preguntas me fijo en el material y en el tema que tengo que trabajar solamente el tema una guía de lectura no es un trabajo práctico es un trabajo teórico que queda de manera escrita así que lo claro acá es que se trabaja solamente con el tema con la parte conceptual y esta otra profesora dice o profesora dice creo que la escritura es el elemento más importante que tenemos para comunicarnos es importante para cualquier materia que no sea para la psicología soy profesora es profesora de la psicología es decir la escritura vale igual para todas es lo mismo para todas las materias y la psicología porque es un elemento de comunicación entonces con esa idea nosotros decimos que no se solicite el género que se demandan posteriormente el desempeño profesional o el desempeño científico la ausencia de trabajo con los géneros porque los futuros egresados tendrán que trabajar en su desempeño profesional y ya vamos a ver esto es una síntesis la escritura la escritura como parte de una práctica profesional científica los docentes declaran que la escritura forma parte o componente de las prácticas profesionales científicas demandan ese género pero no enseñan a escribirlo en el segundo caso los docentes declaran que la escritura forma parte de las prácticas profesionales científicas pero no demandan ese tipo de textos y por lo tanto no lo enseñan y en el tercer caso no se solicita la escritura de género profesionales científicas digamos esta como una síntesis de esta primera parte ¿o esta está repetida? bueno ahora vamos al estudio 2 que es con los estudiantes las tareas de escritura y aprendizaje por relación con los estudiantes de la universidad nosotros declaramos el mismo tipo de cuestiones pero ahora con entrevistas a los estudiantes bueno el objetivo era indicar la perspectiva que tienen los alumnos sobre la escritura académica y su relación con el aprendizaje en función de sus pertenencias a distintos años de una carrera y en función de su rendimiento académico aquí seleccionamos estudiantes de rendimiento alto estudiantes de rendimiento bajo y comparar las perspectivas que tienen los alumnos y los docentes sobre las tareas de escritura académica y su visión con el aprendizaje bueno les digo rápidamente que también tiene dos etapas pedimos a los alumnos que identificar y caracterizar las tareas de escritura por medio de un cuestionario largo que le entregamos y después acceder a la perspectiva de los estudiantes sobre la tarea de escritura y su manipulación del aprendizaje por medio de entrevistas esto también la primera parte fue la administración del cuestionario recogimos 256 cuestionarios y los estudiantes eran todos de la carrera de psicopedagogía bueno estos son los aspectos que le hagamos en todos los estudiantes pero no vamos a trabajar esto la función los propósitos asignados de la escritura a partir de las tareas que se les demandan el tipo de demanda cognitiva si ellos son conscientes de las operaciones cognitivas que tienen que analizar si tienen que repetir o hacer o elaborar o crear conocimientos y que valor le atribuye a la tarea de escrituras demandada por medio para los aprendizajes para los aprendizajes siempre la intención nuestra es vincular la escritura y el aprendizaje bueno fíjense que aquí tenemos discriminados por curso desde tercer año en adelante hasta quinto analizar un caso suministrado fíjense cuáles son las tareas que ellos valoran para aprender tareas de escritura más valoradas para el aprendizaje analizar un caso suministrado por el docente por ejemplo ¿qué puede ser un caso suministrado por el docente? el registro de una clase una película una entrevista resultados de evaluaciones reportes periodísticos y escribir un informe eso es lo que los alumnos valoran como bueno para aprender y desde tercer y cuarto año también leer qué es lo que valoran como bueno para aprender leer dos o más textos y lograr un escrito que integre la información provista por esos textos no se trata de lograr un resumen es distinto elaborar un resumen que realizar una actividad de síntesis textual y fíjense que desde el segundo al quinto año elaborar un informe de prácticas realizadas por el alumno por ejemplo hay en psicología evolutiva por ejemplo tiene que hacer una indagación clínica a un estudiante a un niño a un niño después de porque están analizando los niveles evolutivos de construcción de las nociones del pensamiento entonces tiene que hacer la indagación y tiene que elaborar un informe pero fíjense que ya lo están valorando desde el segundo año y leer un texto y elaborar un resumen solamente es valorada en primer y segundo año y leer un texto para contestar por escrito o preguntar a la pregunta solamente en segundo año y acá leer un texto o más texto y elaborar un diagrama mapos o más conceptual que también es una tarea de elaboración de un procesamiento profundo de la información es muy valorada en quinto año entonces ¿qué dicen los alumnos de estas tareas? nosotros analizamos las funciones que le tenemos en la escritura si son capaces de identificar los procesos conceptuales discursivos que están implicados en las tareas de escritura y la relación entre escritura y formación profesional y a partir de ahí a partir de ahí que lo indagamos por medio de las entrevistas nosotros pudimos inferir eso sí son inferencias nuestras en el trabajo del equipo las representaciones que los alumnos tienen de la escritura bueno las funciones que los estudiantes atribuyen a la escritura por una parte evaluación y control de los aprendizajes algunos otros la promoción de procesos de aprendizaje y otros dicen que sirve a propósitos personales en cuanto a la evaluación y control de los aprendizajes ¿qué dice el estudiante? este estudiante es un nivel y dice es una manera de ir evaluando cómo va yendo el curso de la materia si los alumnos están entendiendo o no y también la evaluación ¿para qué más pueden pedir? se pregunta ellos ¿para qué más pueden pedir tareas de escritura? ¿no? para ver que eso quedó de algo que hicimos de alguna escritura otras veces siento que nos piden por pedir porque es costumbre y ahí quedó el trabajo fíjense si no coincidente con lo que decían los profesores otra alumna de rendimiento bajo dice para que quede constancia de lo que nosotros podíamos llegar a entender plasmarlo a lo que a nosotros nos queda como enseñanza es como que si no no leíamos ¿qué dijo el profesor que no tenía esta percepción? la escritura es como uno de los planes básicos para poder adquirir los conocimientos de la materia y para poder demostrar y para poder evaluar los conocimientos de la materia ¿se acuerdan? esa es la respuesta que nos le dio a la profesora que sostenía esta concepción del escritura como un medio de evaluación y de control yo se los puse a recordarlo bueno ahora lo que dicen los estudiantes que consideran que digamos que están sosteniendo esta perspectiva de promoción del proceso de aprendizaje dice más allá de decir las palabras teóricamente cuando a mí me piden relacionar algo de la unidad uno con la unidad siete por ejemplo ya refiero unidad de un programa o ese tema de un programa por ejemplo y tener que pensar yo en la relación y no que me lo diga el profesor tener que unir yo y poder integrar me sirve o sea que ahí está claro que lo ve este estudiante lo percibe lo ve como una herramienta de aprendizaje fíjense que esta es otra teníamos textos y la consigna te implicaba leer el texto y de tener que mirar las partes que tenía sacar ideas de esas partes y después hablar algo reflejar otro texto porque me hicieron hacer varias actividades a través de las cuales le encontré más la vuelta a esa biografía que en una primera instancia me había parecido muy desordenado yo sustituí la palabra utilizada por la alumna por esta otra porque no era muy apropiada pero quería decir eso y después de tanto trabajar como que le encontré un orden para aprender los conceptos se notaba la finalidad que era que nos sirviera para aprender de hecho que sirvió para aprender pienso que debían usar esa finalidad de los conceptos bueno esto coincide también con la opinión de una de las profesoras de escritura de cientistas textuales ponen más procesos de selección comparación complementariedad conformación integración dicho mucho más claramente del estudiante pero está implícita la respuesta del estudiante que son estos procesos cognitivos los que le permiten el aprendizaje y la promoción de procesos de aprendizaje bueno este es otro ejemplo a mi la escritura me permite volver dos millones de veces sobre eso y ahondar cada vez más reflexionar muchas veces el diálogo que pasa hasta me encanta fíjese lo que dice muchas veces el diálogo que pasó pasó y lo que quedó quedó por ahí muchas cosas se pierden en un diálogo en el escrito el hecho de quedar volcado porque el gráfico me permite volver ahondar y reflexionar si es necesario quedar un segmento en un párrafo o en una idea y reflexionar cuestionándome un montón de cosas fíjense la lucidez de esta luna que está haciendo una referencia nada más y nada menos a la importancia de la estabilidad del texto escrito en relación con el diálogo laboral eso se pierde se va lo que quedó quedó está haciendo nada más y nada menos referencia a esta idea de Bigosti y de Olson de que el lenguaje escrito objetiva el pensamiento y la estabilidad del texto escrito porque queda y está escrito se torna objeto para el pensamiento entonces es posible todas las modificaciones las reestructuraciones las correcciones y las revisiones necesarias sin saber nada de Bigosti y de Olson está haciendo referencia a este hecho fundamental del papel que juega el lenguaje escrito en el mensaje que no se da en la conversación oral no se da porque en la conversación oral el discurso se construye conjuntamente entre el emisor y el intercomputor y bueno y es oral y se va lo que quedó quedó y lo que no se lo llevó el viento pero la estabilidad del texto escrito es lo que da esta posibilidad de volver sobre todo un otro objeto de análisis de reflexión de revisión de mejor de corrección bueno y uso personal de la escritura es otra idea fíjense lo que dice este estudiante yo digo a veces la mayoría de las estudiantes son mujeres y de los profesores también la escritura más individual potencia más la reflexión conmigo mismo y el ahondar en lo mío la otra la social potencia más la confrontación y el despertar que te genera la opinión del otro una si la otra no sirve bastante interesante la reflexión esa reflexión nos permitía conocerlas y a mí encontrarme más con el rol de la profesión para la cual estaba estudiando fíjense las consecuencias que sacó que la tarea de escritura era importante porque estaba reflexionando seguramente sobre el rol del psicopedagogo el hecho de escribir le hizo reflexionar mejor más profundamente sobre el rol del psicopedagogo que es la carrera que estaba estudiando bueno esto es en relación a la identificación de los procesos conceptores discursivos implicados en las tareas de escritura entonces los alumnos son capaces de diferenciar lo que implica selección extracción y reproducción de información de los textos fuentes de los procesos de integración y de elaboración y de reorganización de la información que demanda la tarea por ejemplo este estudiante dice hay tareas en las que las preguntas son muy limitadas hasta escribir un fragmento del texto y se acabó o para hacer un deber y hay otras que no que realmente te permite reflexionar y este que dice este estudiante que dice por ahí el profesor que te piden eso que vos copies nada más lo que dice el autor fíjense la diferencia que acá están advirtiendo otros procesos que están implicados otros procesos cognitivos que están implicados en las tareas de escritura tiene que aprender a sintetizar y eso está bueno saber seleccionar bien las ideas y plantearlas por ahí también eso implica de que el otro por ahí no te entienda que le ocurre lo negro y todo repetir ideas leo bien una cosa leo otra trato de unir ideas de parafrasear eso de unir ideas que es un proceso de integración intertextual que es fundamental para el aprendizaje bueno esto es lo tuve que comentar porque nos preguntamos una respuesta muy interesante pero que no la podía reproducir todo pero fíjense este estudiante lo que dice después de haber hecho un trabajo el profesor se lo había corregido y se lo había devuelto por observaciones y correcciones entonces ella tenía la mano 13 el trabajo corregido por el profesor después de verlo nuevamente el trabajo nos dimos cuenta que realmente lo que habíamos hecho era elegir oraciones de diferentes materiales cortarlas y pegarlas el famoso corte de los estudiantes era un menjunje un menjunje una mezcla un menjunje de cosas que realmente no tenían ni coherencia ni sentido ni un significado realmente sacó una nación y se acabó pero sí nos dimos cuenta después de las devoluciones y leer nuevamente el informe otra vez la estabilidad del texto escrito en lo que permite volver sobre él y tornarlo en objeto de análisis y reflexión y tercer eje de análisis relación entre escritura y formación profesional bueno cuando preguntamos esta cuestión a los estudiantes dicen cosas así no sé qué voy a tener que escribir cuando me reciba qué sé yo el tema de los diagnósticos esas cosas es lo que se me viene ahora a la cabeza una idea muy vaga te preguntan el entrevistador ¿cuál es tarea de escritura que preparan para el que debe saber redactar un ciclo que da una vez recibido? supongo que este tipo de informes de entrevistas y bueno también relacionados con los autores con los textos es muy muy vaga y precisa y si está en una institución me imagino que escriben proyectos informes y todo ese tipo de cosas eso es lo que ellos piensan esa idea es esa idea no se le tiene esa incertidumbre que tiene respecto de qué varitas de escribir cuando se reciben como profesional bueno a partir de esto nosotros pudimos inferir representaciones de la escritura que hemos categorizado del siguiente modo eso es lo que nosotros presentamos nosotros las respuestas de los alumnos y cómo las ordenamos y las categorizamos pero estas ya son diferencias nuestras nosotros podemos decir cuáles son cómo se representan los alumnos de escritura como proceso recursivo reflexivo unos como proceso de transcripción de ideas otros y otros que los pudimos categorizar para los cuales el proceso de escritura es invisible no lo pueden detectar no lo pueden diferenciar de los temas de escritura yo les voy a dar unos ejemplos como proceso complejo recursivo autoregulado reflexivo les voy a decir como proceso para saciar el texto hacerme reflexionar y ahondar profundizar lo que estoy escribiendo y relacionarlo cuando hago un escrito busco relacionar lo que más puede pensar a través de la escritura y como proceso de transcripción de ideas es otra concepción que sostienen otros alumnos fíjense como dice es un proceso que lleva tiempo y práctica pero que te permite trasladar en palabras en un escrito lo que sabes lo que tienes en mente te ayuda a expresar esto te ayuda a expresar algo esta otra estudiante dice pienso que es importante la idea que tengamos idea de lo que queramos comunicar y esta otra dice es como la forma de poder plasmar en una hoja las ideas que tiene en la cabeza a través de la escritura expresarlas y expresar esas ideas es lo mismo que lo dijo una profesora si ustedes lo recuerdan esa profesora que dijimos que tenía una conciencia en su incipiente de la relación entre escritura y aprendizaje cuando me decía que la escritura y el aprendizaje tendría que tener una relación íntima entre lo que alumno aprende y la transferencia al papel de la profesora hay una coincidencia entre lo que piensan algunos alumnos y lo que piensan algunos profesores y esta otra que no la pudimos nombrar porque en realidad aquí nos encontramos con esto no la podía sintetizar tuve que reproducir la pregunta y la respuesta entonces el entrevistador dice si tuvieras que pensar en la tarjeta de escritura del primer año si dice trabaja práctico de escuelas de escuelas tipos de modelos en pedagogía se refiere a la tarjeta de la pedagogía o sea que el entrevistador le pregunta por tales de escritura y contesta por contenidos y bueno ahora le pregunta por otra materia esto es historia de educación que es una materia del primer año y en historia en historia también en todos los autores otra vez se van los contenidos ¿qué clase de trabajo pregunta el entrevistador sobre barbaridades y civilización tuvimos que responder a cuestionarios otra vez se va al tema al tema a lo conceptual entonces el entrevistador intentando poder sonzacar un poco más acerca de la escritura dice en estrategias para el trabajo intelectual esta es una materia del primer año en estrategias para el trabajo intelectual donde justamente bueno a reflexionar sobre los procesos de producción textual en estrategias para el trabajo intelectual se pide una monografía si no hay un cursado puede ser una monografía le dice le hablan de un tipo de texto en un género no le hablan de un tema y el alumno dice sí, sí de todos los contenidos del año más tu autorevocia y por más que preguntara y preguntara no podía salir del tema acerca del cual escribía de la tarea de escritura que se le solicitaba por eso nosotros esto lo llamamos invisibilidad del proceso de escritura y no le pusimos el nombre de la categoría porque estamos pensando cómo lo vamos a llamar no es la extracción ni la reproducción no es la reflexión no es un proceso de reflexión porque no puede pensar la escritura entonces no tiene nombre bueno ¿cuáles representaciones de la escritura? inferimos la escritura como un proceso reflexivo complejo que entienden los estudiantes la escritura como herramienta de reflexión de profundización de transformación de la información y por lo tanto instrumento de aprendizaje como proceso de transcripción de ideas que es compartido ustedes ven con profesores y estudiantes la escritura se reduce a la media traducción de ideas que se generan fuera del proceso mismo de escribir porque primero genera las ideas primero tengo que tener las ideas claras es solo un medio de registro una superficie un espejo que refleja lo que existe fuera de ella lo que está fuera de la escritura o un dispósito en el que se deposita aquello que se ha producido fuera de ese ámbito de ese espacio esta metáfora espacial de la escritura no permite dar cuenta ni de los procesos cognitivos que se generan durante la escritura ni permite percibir a la escritura misma como un proceso y en la tercera la invisibilidad de la escritura que en realidad no es una representación de la escritura obviamente o no la tiene o no fuimos lo suficientemente hábiles lo suficientemente hábiles para desenstrañarla interpretamos que para algunos alumnos de escritura se torna invisible ante las preguntas por la tarea de escritura entendida por los textos producidos por organizaciones de las tareas y los procesos que implicaron sólo puede hacer referencia a los temas al contenido a los que se refieren de escritura por eso nosotros no sé tenemos que usar nuestras habilidades como entrevistadoras para poder centrañar más esto que hasta ahora ya estamos en la escritura bueno y la segunda el proceso de transcripción de ideas de nuevo coincide con lo que dice esta profesora estamos fallando antes en análisis y reflexión que tienen que hacer los alumnos para que puedan escribir ahí coincide con que primero tenemos que pensar pensar en las ideas pensar tener ideas claras y una vez ya hemos elaborado las ideas y las tenemos en la mente entonces las plasmamos el papel las materiales las plasmamos las registramos en un papel como si fuera un registro de ideas ya elaboradas con lo cual con lo cual se desconoce se pierde o se deja de lado o se desatiende o no se aprovecha el potencial epistémico de la escritura misma que es el hecho mismo de escribir el proceso mismo de escribir lo que produce este paisaje y acá nosotros nos basamos mucho en una idea de Vigo Ortiz que dijo que la escritura nunca refleja el pensamiento puro eso sería reflejar el pensamiento puro así que con las ideas no es poco por escrito sino que el pensamiento se modifica a transformarse en lenguaje escrito o sea que por medio del lenguaje escrito hay reestructuración del pensamiento y ahí reside el potencial epistémico de la escritura considerar la escritura como herramienta de aprendizaje bueno yo no me pudre los ejemplos con esto yo tenía pensado algunos ejemplos por ejemplo ejemplos de géneros académicos no vinculados a prácticas profesionales esto es un trabajo es un fragmento de un trabajo práctico porque decimos es una materia que se llama seminario de investigación de educación física ¿por qué decimos que existe diversidad teórica sobre la idea de la epistemología millones de las fronteras que sobre la reflexión del conocimiento existen millones de los problemas planteados por la epistemología ¿qué entiende cuando decimos el conocimiento de un producto social? es un pregunta de trabajo práctico pero poco tiene que ver con la reflexión del profesor de educación física no quiere decir que no hay que contestar más en una materia de epistemología lo que pasa es que no encontramos otros de otro equipo que estén vinculados al campo profesional de los profesores de educación física en ciencias de comunicación tenemos otro ejemplo un fragmento de la evaluación parcial desarrolla el concepto de la actitud y explica sus componentes explica las variedades que intervienen en la actitud son del mismo tipo o en historia examina la influencia de la crisis de vino del individuo en el sistema productivo argentino etcétera es decir siempre teniendo el contenido siempre teniendo al contenido y en la respuesta de los estudiantes los estudiantes responden a veces no de manera tan adecuada desde el punto de vista de la lengua escrita pero lo que nosotros pensamos es que el alumno cuenta con la complicidad del profesor es decir complicidad en el buen sentido ¿no? cuenta con la colaboración del profesor aunque no sea respuesta muy explícita el profesor dice bueno si yo sé lo que es no está muy bien dicho pero yo sé lo que es entonces lo aprueba y si no el músico dice no yo sé yo sé la respuesta lo que pasa es que me cuesta redactar separados los aspectos conceptuales y los aspectos discursivos otra vez como comentábamos ayer en la pisa redonda en cambio esta nota comenta que la actualidad es un ejemplo en la licenciatura en ciencias de comunicación en esa materia que yo te dije en donde el objetivo es ensayar la relación periodística de un modelo usual en las publicaciones de actualidad consistente en una nota que procura resumir él o los temas dominantes en el lapso que comprende el periódico o estaba describiendo un artículo por una revista semana quincena y en un área determinada bueno después les explica el formato de redacción bueno eso lo eliminé y después viene la consigna cada grupo de hasta tres alumnos tomaron un área diferente de los mencionados en los objetivos y elaboraron una nota central de 3.200 caracteres de las características antes mencionadas y por lo menos otra sin límite en numérico con un material complementario la ilustrará con fotos u otro material gráfico la presentará junto con un borrador de diseño manual o computarizado de las páginas de la revista evaluación de un buen equilibrio al plazo de presentación de dos semanas o sea que acá tenemos una práctica de escritura más vinculada del campo profesional como la versión de una nota con ventre de la actualidad entonces está mucho más estructurada y se da mucha más orientación esto es una parte de la consigna yo le saqué toda la explicación del medio el formato de redacción no es temático eso lo tuve que suprimir pero esto es a lo que yo decía referencia es un ejemplo de aquellas tareas más vinculadas a los trabajos profesionales y con mucha mayor estructuración de especificación y orientación para revisar la carrera bueno dentro de las consiglas de escritura decíamos que hay algunas que meten los procesamientos más profundos de la información y este es un ejemplo en la materia de estructuración y patología del lenguaje de tercer año dice grabar una entrevista de un niño de 4, 8, 12 años entiendo lo que mantenga de permitir observar los puntos fonológicos y efectuar un informe que contemple los aspectos mencionados y citando en qué etapa de desarrollo el lenguaje se encuentra eso bien o sea que acá tiene que hacer mucho más trabajo de diferencia apelando siempre a los reticiólogos obviamente pero acá implica un proceso de elaboración y es una demanda productiva bastante más profunda que la cifra reproducción bueno esto es un fragmento del tipo de tareas que se solicitan en esos profesores que dicen que tiene que estar vinculada la escritura con los creyentes profesionales que es este análisis de investigaciones educativas pero pensamos que el alumno va a ser un futuro investigador pero bueno es para que la miren no se lo voy a leer porque es muy muy vilada que tiene un alto grado de estructuración y también fíjense en esta esta materia es que ahorita en el tercer año que a nosotros nos parece que es un nivel que el tipo de matemata es un nivel muy vasto muy simple dice esta consigna se ofrece en el programa de una asignatura del tercer año como actividad de aprendizaje y devaluación y dice así informe de hasta dos páginas en el que se reseña la búsqueda de cadena de internet palabras de búsqueda fecha y otra búsqueda y número de hallazgos y los resultados para el test de él o los criterios definidos por el autor para satisfacer en el requisito de ser test predictor de madurez para el aprendizaje escolar inicial y la ubicación de la página web que las cortean pero eso nos parece que es simplemente copiar lo que aparece en la página simplemente es esta que no se llama un reproducible información copiar acá que tiene que elaborar la luna tiene que hacer la búsqueda y copiar en una hoja del curso el problema fíjense que informe pasa lo mismo que decía Cristina la llamada monografía los profesores entienden cosas distintas por monografía y también por informe entienden cosas distintas un informe de análisis de investigaciones un informe de un caso y un informe le llama también a esto que es una simple copia reproducción de lo que encuentra en internet bueno esto también nos parece que es metodología de investigación que implica un procesamiento muy profundo por ejemplo según Sabino un autor tiene que decir ¿qué diferencia existe entre una investigación descriptiva y una explicativa pero así que vocación es posible responder esta pregunta ¿qué tipo de variable identifica Sabino? ahí si se la recuerda simplemente las tiene que reproducir ¿qué tipo de determinación identifica Sabino? es del mismo tipo bueno este es el material que yo le quería mostrar y me tomo unos minutos para una reflexión tengo tiempo ¿verdad? una reflexión definida en primer lugar quiero decir que no es habitual que en las universidades en las salas universitarias se reflexione se promueva la reflexión sobre la escritura no es habitual pero que no se promueva no quiere decir que los sujetos actores profesores y alumnos no lo puedan hacer estas entrevistas están demostradas que puestos en situaciones reflexionadas sobre la escritura nos pueden decir cosas bien interesantes los profesores nos dicen a veces mirá nunca había pensado nunca había pensado en esto y los estudiantes dicen sí bueno no te lo puedo ¿viste? no te lo puedo explicar me dicen no tienen conocimiento declarativo digamos porque no es habitual este ejercicio esta habilidad metaculítica de reflexionar hablar sobre sobre la escritura sobre la producción escrita pero por medio de esta entrevista aunque no es el objetivo de la investigación demostrado que la reflexión es posible y que no debería quedar delimitada el ámbito de la investigación sino que debería formar parte de las rutinas del aula de las prácticas de escritura del aula bueno eso por un lado promover la reflexión sobre la escritura a partir de los textos que producen los alumnos y sobre los textos que den los alumnos ¿no? por otra parte hay un desconocimiento por parte de los profesores y estudiantes de cuáles son los géneros ¿cuáles son los géneros que están implicados en el desempeño de la profesión? no lo saben por eso las páreas son tan similares son géneros que circulan como las respuestas a preguntas los informes las monografías la elaboración de síntesis circulan dentro de la universidad no tienen más trascendencia otra trascendencia no hay una universidad no tienen ninguna posibilidad de impacto en los géneros que tienen que escribir los estudiantes porque los desconocen ni los profesores ni los estudiantes tienen conocimiento de los géneros que la profesión les demanda entonces yo creo que hace falta como dice Daniel mucha investigación acerca de los géneros es cosa que hacen los lingüistas para que no los no sé si estoy en la mesa redonda de allá en esta discusión de que si quien enseña de escritura se lo tienen que enseñar los profesores de lengua si quieren que los lingüistas se lo tienen que enseñar ¿quién? es una discusión que se presenta se presenta siempre en los congresos como una tensión entre ¿quién tiene que enseñar a los alumnos de escribir? ¿quién? ¿quién se hace responsable de esto? evidentemente no se enseña no se enseña a leer los géneros propios de la disciplina no se enseña tampoco a escribir los géneros propios de la disciplina pero en ningún momento de la carrera no solo en primer año ni en primer año tampoco en cuarto tampoco en quinto lo normal de la investigación es la tesina final de la licenciatura en donde ahí tienen que aprender todo junto las características del género ¿qué propiedades exhiben los textos de acuerdo a un género dado de acuerdo a un campo disciplinar particular hay un desconocimiento total y yo creo que es interesante esto de profundizar o promover la investigación de los géneros que sí es calea de los lingüistas ¿no? pero no solamente puede quedar mal a los lingüistas porque tiene que trabajar con el profesor el experto en la disciplina tiene que trabajar con el experto en la disciplina porque el lingüista sabe mucho del lingüista porque sabe de la veterinaria de la física de la matemática pero sí con un trabajo colaborativo puede construir el género ver cuáles son las características cómo se arma cómo se construye cómo son los enunciados que son particulares y propias de cada campo disciplinario y me parece que un trabajo así colaborativo no de competencia ni de atención sino colaborativo podría empezarse a promover a los profesores una mayor conciencia ahora y un poco más que antes pero sigue siendo poca sobre la necesidad de que los alumnos escriban en la universidad los textos que son particulares de la profesora pero los profesores tenemos que trabajar con los profesores los profesores no no quieren cursos de escritura no quieren que les expliquemos los modelos de escritura un veterinario no se interesa por eso un físico no se interesa por eso pero sí se interesa cuando nosotros mostramos textos escritos por ellos mismos y textos escritos por los alumnos y se interesa cuando nosotros nos hacemos reflexionar sobre los textos a lo mejor después necesitamos alguna cosa teórica o posterior pero no empezar con el curso de escritura tampoco sirve establecer o instalar cursos especiales para enseñar a los alumnos para escribir en las profesiones o en las disciplinas porque entonces ahí los profesores no intervienen le dan estrategias de producción de textos le dan estrategias o le enseñan estrategias de comprensión de textos separadas de los contenidos disciplinados y como generalmente están dados por los profesores de lengua bueno, toman ejemplos de cualquier tipo de texto y no precisamente en el campo profesional porque para entender comprender el texto del campo profesional y poder producirlo hay que conocer la disciplina hay que ser un experto en la disciplina yo creo que los expertos en la disciplina tienen un saber de lo cual no es consciente porque ellos escriben escriben las investigaciones escriben los informes escriben otro tipo de trabajo pero yo creo que es importante hacerlo tomar conciencia de un saber que posee pero que no lo explica si no lo tiene inconsciente no lo puede explica y no lo puede explica y no lo puede enseñar entonces yo creo que la modalidad de taller de trabajo con los profesores para que reflexionen son los textos que ellos mismos escriben los problemas que ellos mismos admiten en los textos las propiedades de... ¿por qué siguen esta estructura estos textos? ¿por qué tiene esta estructura? ¿por qué está armado así? hay textos que son muy canónicos ¿no? como en ciencias introducción, materiales, métodos resultados y discusión pero hay otros que no sobre todo en las ciencias sociales que tienen otras formas otras estructuras otras formas de argumentación de construcción denunciada que son muy distintas y que los profesores de los cuales los profesores tampoco son conscientes por lo tanto tampoco nos pueden comunicar entonces yo creo que hay un trabajo muy interesante para hacer un desafío un trabajo muy interesante para hacer con los profesores nosotros decimos los alumnos tienen que reflexionar sobre los profesores también tienen que hacer reflexionar sobre los textos que producen y me parece que esa vinculación de lo que ellos escriben con una reflexión sobre esa práctica que ellos realizan pero con la consciente y con la explicitar y con la comunicar y con la enseñar a los alumnos es un gran desafío que tenemos los que estamos en esta alguien dijo a su ratalla de promover la adquisición de habilidades de escritura académica y profesional durante el transcurso de las carreras universitarias porque nosotros nos preguntamos si no las aprenden ahí cuando están en la universidad ¿dónde las aprenden? ¿dónde y cuándo en qué circunstancia en qué situación en qué contexto? ¿no? ¿tienen otra posibilidad saber aprender a lo mejor después los abogados que estudian abogacía pero con un costo mucho mayor? porque realmente las instituciones profesionales tienen seis déficits y yo creo que porque no han sido objetos de enseñanza en el transcurso de las carreras universitarias pues yo les quiero dejar estas reflexiones para discutir si es el tiempo no sé si me excedí mucho le pido disculpas y les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Alicia por esta conferencia de clausura del evento tenemos algunos minutitos si alguien del público quiere hacer algún comentario alguna reflexión alguna pregunta sobre el planteamiento por favor la falta de trabajo colaborativo en la construcción de los géneros lleva precisamente al estudiante a confundirlo los profesores de lengua trabajamos mucho en esta universidad por ejemplo para la elaboración de un resumen en donde se ven por ejemplo marcadores textuales donde se ven uso de la temporalidad la voz pronominal y me he encontrado con mis colegas que de repente le dicen a los estudiantes ¿y qué es esto? no, quítale todo eso a mí me interesan las ideas digo todo lo que el trabajo me costó como en la parte de la formalización de esta tipología que se resumen y a alguien solo le interesa que le trasladen las ideas con esta idea en la que él bien comentaba de yo si le entiendo lo que quiere decir el estudiante ¿no? entonces cuando no se tiene un trabajo colaborativo sucede eso y el estudiante se queda como en shock y está viendo que para tal maestro es importante los marcadores por ejemplo o el uso de la temporalidad y para otro nada más es que cita la autora y que diga lo que quiere leer el profesor no sé si haya algún otro comentario para pasarle a Alicia gracias buenas tardes bueno parece haber se puede deducir a partir de todo lo que presentaste Alicia que la idea del profesor se traslada a la práctica de los estudiantes con el nivel de conciencia que tiene el maestro acerca de la escritura se traslada a los estudiantes y eso reproduce ¿no? entonces tal vez los alumnos aprenden lo que se les enseña y bueno este es el nivel en la relación profesor estudiante entonces tendríamos que analizar qué ideas están trasladando los currículos escolares el currículum escolar acerca de la idea de la escritura de la lectura que quizá por la forma en que están estructurados o a pesar de que en el discurso diga que queremos que aprendan prácticas sociales pero que en la realidad está organizado el currículo en términos de una escritura como transferencia de las dos primeras categorías de las que mencionaba entonces por eso también a pesar del cambio de programas los libros de texto el tipo de consignas y ejercicios que se les da pues realmente la dinámica de la escritura no cambia en los currículos y las prácticas diarias no hay ninguna visibilidad de la escritura en la universidad no hay ningún programa de ninguna asignatura o salvo o alguna excepción porque eso ya depende de la voluntad individual de cada profesor que prevea prácticas de escritura en estas comunidades académicas que son las universidades y los ámbitos académicos universitarios no está previsto y no tiene suficiente recién ahora se está tornando algo visible el año pasado después de tantos años de trabajar en esto nos pidieron un curso de posgrado para profesores de todas de todas las carreres universitarias y por primera vez y no sé no sé qué efecto lo vimos muy al fin de año no sé qué efecto ahora nos han pedido uno para que ingenieros no sé qué vamos a hacer pero bueno lo estamos pensando es cierto que no tiene visibilidad y justamente lo que nosotros tenemos al decir reflexión y tomar de conciencia es que adquiere visibilidad la importancia de este hecho y por otra parte con respecto a la enseñanza de la escritura como dice el colega así es que el problema de los cursos de escritura es que los alumnos aprenden un conocimiento declarativo que no lo pueden operecer en el ensayo y dicen sí, sí, sí la monografía es que la introducción desarrolla y la conclusión sí, sí, sí y la conclusión no saben que cuál es la introducción no tiene nada que ver con el desarrollo o le enseñamos los marcadores textuales lo usan pero lo usan mal lo usan porque quizás no la tienen que usar no, porque nosotros dijimos que la tienen que usar la señalamos que la tienen que usar pero no corresponde el marcador a lo que quieren expresar o sea que no sirve bueno, no quiero ser de atrás no es muy útil la enseñanza de las estrategias en el vacío solamente las estrategias se enseñan en el contexto de la disciplina y para un trabajo particular en un momento particular uniendo siempre estos aspectos los aspectos conceptuales los temas con los aspectos retóricos como le llama un tipo de texto en particular con un propósito en particular dirigido a una audiencia en particular en esa situación es donde se aprenden a usar los marcadores las partes del texto y demás yo podría hablar bastante más pero sé que es la reclausura del Congreso no quiere contar tiempo muchísimas 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 gracias yo quisiera nada más cerrar señalando como a lo largo de este Congreso se han presentado trabajos que vienen más de la experiencia profesional de formación de profesores como el caso de Alicia desde distintas perspectivas un trabajo más cognitivo como el de Nancy y el de ayer más sociocultural y que lo que nos une aquí a todos es precisamente esta reflexión desde distintas trincheras desde distintas tribus territorios académicos pero también con la preocupación de seguir hablando en torno a la virtud y la escritura en instituciones de educación media superior y superior y antes de hacer la clausura del evento lo que quisiéramos es hacer una recomendación y varios avisos la recomendación es que escuchándonos ahora mismo que decía Alicia nos han pedido un curso de ingeniería aquí hay colegas que ya han dado cursos de escritura en las profesiones con ingenieros bueno que estemos muy en contacto y que nos comuniquemos para poder sugerir digamos pistas y trabajar juntos en el futuro y los avisos son varios el primero lo quiero dar yo y luego quisiera pasar la palabra a los demás para que den sus avisos desde donde están porque queríamos comunicar cosas eventos que todos los demás participen el aviso que quiero dar tiene que ver con el doceado congreso extraamericano para el desarrollo de la lectura y la escritura que está en su programa en la última página que va a ser otro evento de la red cultura escrita y comunidades exclusivas y va a ser en la ciudad de Puebla del once al catorce de septiembre del próximo año y los plazos para la inscripción a este congreso es que envíen sus contribuciones entre lunes siempre de enero y el viernes quince de marzo no es exclusivamente de escritura y lectura en la universidad y en el bachillerato sino de escritura y lectura en todos los niveles y ámbitos escolares y noescolares nos encantará volvemos a encontrar por Puebla y ese es el primer aviso yo sé que Rosandra tenía un par de avisos y comentarios y sé que los colegas del Estado de México tenían otro aviso así que por favor vamos haciéndolos para hacer la clausura y antes y mientras yo permito que pagamos avisos quiero formalmente agradecer a Alicia y entregarle un pequeño presente de los trabajadores y que muchas gracias 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 gracias